Creé la mejor aplicación para controlar tus gastos 100% gratis. Sin más rodeo, hablemos de negocios. Y de frente lo más al grano. Pipín, para ti. Siempre he estado buscando una aplicación para poder registrar mis gastos en el día a día. Es un tema, organizarse financieramente. Uno llega al fin de mes y dice, ¿en qué se fue mi plata? He gastado tal vaina en mi tarjeta, efectivo en tal banco, en tal otro lado. Y uno nunca sabe dónde va su plata. Entonces, como bien diría un buen consultor, un consejero de negocios, es lo que no se mide, no mejora y no me voy a cansar de decirlo. Si tú mides en qué estás gastando tu plata, si tú tienes un presupuesto de qué quieres gastar en el mes, en la semana, en los tres meses, vas a ser mucho más efectivo con el ahorro. Y para eso yo estaba buscando herramientas. La primera herramienta básica que intenté era tener un cuadernito con mi lápiz y apuntaba. Llegaba a mi casa todas las noches, ponía gasto tal, gasto tal, gasto tal, gasto tal. Pero obviamente nuestra memoria es frágil. No podemos tener así un papelito y un cuadernito para apuntar. Por otro lado, me bajé varias aplicaciones. Tú me preguntas por alguna aplicación. He probado todas las aplicaciones. Me las he descargado y era la misma tanda. Venía, registraba el gasto manualmente, ponía el monto y así sucesivamente. En Latinoamérica no hay o es muy raro encontrar una aplicación que esté conectada con los bancos en tu país. Es muy difícil porque los bancos, a diferencia de bancos europeos o bancos estadounidenses, abren sus APIs, se le dice, o abren sus puentes de conexión con otras aplicaciones o emprendimientos para que puedan, cuando tú haces un gasto con tu tarjeta, traquees exactamente en dónde se está yendo el dinero. Aquí es muy difícil. Entonces, lamentablemente, tenemos que poner manualmente el gasto uno a uno y poner la categoría y poner la otra. Otra forma en que puedes organizar tus finanzas, y esto es creo que la mayoría de gente que ha organizado sus finanzas personales o cómo organiza sus finanzas personales, es con un Excel. Tienen una plantilla, un presupuesto, ponen ahí sus gastos del mes, gastos fijos, gastos variables, y van viendo cuánto les queda y van controlando, una vez a la semana van actualizando ese Excel. He tratado de crear una aplicación en donde extraigan lo mejor de los mundos, de los distintos mundos. Una plataforma que tenga poca fricción al momento de registrar gastos, lo mínimo indispensable de fricción para que tú registres gastos fácil. Una aplicación que, perdónenme la ilusión, pero no es una aplicación, sino que es una forma más fácil de poder registrar el gasto todavía, es WhatsApp, y que al mismo tiempo tenga un visualizador de tu presupuesto, de cuánto puedes gastar en el día, de en qué categorías estás gastando más o menos, con unas gráficas muy bonitas para que tú las veas siempre y puedas consultar y ver y medir en qué estás gastando tu plata. Muy bien, esta aplicación se llama Codito. Codito es un spin-off de Cambista. Cambista, como saben, es mi empresa. Tengo una casa de cambio digital donde cambio dólares y soles, es la primera del Perú, y hemos venido creciendo, ya somos más de 40 personas, ya tenemos 7 años en el mercado, y seguimos apuntando a sacar nuevos servicios financieros. Nuestra meta es ser un banco sin ser un banco. Entonces, la segunda aplicación que iba más con nosotros era entrar en la industria de Wealth Management, o el manejo saludable de nuestras finanzas personales, de nuestra riqueza. Y esa plataforma es Codito. Codito con una marca propia, con una funcionalidad propia. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Simplemente vas a entrar a los links que te voy a dejar aquí en el canal de YouTube. 100% gratis, no te voy a vender nada. Tranquilo, solamente te invito a que lo pruebes, lo uses y todo lo demás. Lo demás, sácale provecho. La idea, nuestro propósito es mejorar y empoderar a las personas con sus finanzas para que sean cada vez más libres. Así que estamos alineados con eso. Entras a la plataforma, te registras, pasas tu correo, tu número de celular y datos básicos, y la plataforma te va a pedir que valides un código que te va a llegar a tu WhatsApp de cuatro dígitos. Validas ese código e inmediatamente ya puedes empezar a hablar por WhatsApp con Codito. ¿Cómo deberías usar Codito? Muy sencillo. Le escribes el presupuesto que tienes. Por ejemplo, si en el mes de junio tienes un presupuesto de 5.000 soles o en dólares, también funciona en soles o en dólares. Imagina que tienes un presupuesto de 2.000 dólares o 5.000 soles. Después, cuando tienes ese presupuesto, tú le pones cada vez que haces un gasto por WhatsApp el monto del gasto, slash, en qué gastaste. Por ejemplo, gasté 40 soles, slash, en Adidas. Entonces, una vez que gastaste en Adidas, de ahí te va a preguntar qué categoría de gasto es. Tú vas a poner vestimenta. Pones vestimenta y automáticamente, aquí viene la magia, cuando confirmas ese gasto, en la página web de Codito, en tu cuenta personal, vas a tener un gráfico de en qué categoría estás gastando, cuál es el porcentaje de esa categoría en tus gastos, cuánto te queda de presupuesto y todo lo que necesitas para monitorear. No tienes que estar viendo todo el día eso. La idea es que una vez a la semana lo veas. Como siempre, tiene que haber algo de valor en el video. Te voy a enseñar una metodología para que te ayude a ordenar tus finanzas personales y a la par puedas usar Codito en tu día a día. Vamos a ello. Esta es una metodología de Ramizetti. Te voy a dejar el cuadrito aquí para que lo veas en cómo debería distribuirse tus finanzas personales. En primer lugar, lo que dice Ramizetti es que deberías tener entre 50, máximo 60% de tus ingresos en gastos fijos. Ahí entra, por ejemplo, tu hipoteca, el pago de la limpieza en tu casa, de repente si tienes el pago del nido para mi hijita, gastos fijos esenciales. Debería ser máximo 60, 50 a 60%. 10%, 10%, ya tienes 50%, 10% deberías destinarlo a invertir, a que tu dinero trabaje para ti mismo. Siempre, todo lo que te ingresa. Es más, lo primero que deberías hacer es destinar 10% mínimo a inversión, a que ese dinero trabaje para ti y al final, ese dinero al final te pueda cubrir, o sea, los activos suficientes para cubrir tu gasto diario. Al comienzo va a ser poquito, pero la idea es que la acumulación haga lo suyo, el famoso interés compuesto. El otro 10%, lo que te aconsejo hacer es tener un fondo de emergencia slash ahorro. ¿Cuál es la diferencia de la inversión? El tema del fondo de emergencia es justamente tener plata líquida para que tú la puedas usar en cualquier, vale la redundancia, caso de emergencia. Algún tema de salud, te chocaste con el carro, de repente era un fondo de ahorro para un viajecito que tenías planeado, pago de la matrícula del colegio, la universidad de tu hijo, hija, etc. Tienes un fondo de emergencia para poder destinarlo a eso, ese es el otro 10%. ¿Cuánto te queda? 50 más 10 más 10, te queda más o menos 30%, dependiendo de cómo mudas esto de acá, y sé flexible, no pasa nada, entre 30 a 20%. ¿Qué es ese 30 a 20% que queda? Se le llama gasto sin culpa, así le llama Ramizetti. Ramizetti cree que no deberían haber presupuestos. Él cree que si tú destinas 10% inversión, 10% ahorro, y tienes claros tus gastos fijos, el gasto sin culpa tú puedes gastar en lo que te dé la gana, si eres fan de irte a comer a restaurantes, vete a comer en tu gasto sin culpa, si tienes ese 20-30%, si está dentro de ese 20-30%. Si es que eres fan de las cosas tech, como yo comprar cositas, gadgets y tecnología, bacán, úsalo para eso. Si eres fan de comprar ropa, úsalo para eso. Zapatillas también. Lo que tú quieras, está dentro de los 30-20% de gasto sin culpa, va. Ahora, que tú tengas ese 20-30% claro, no quiere decir que no lo vayas a medir, no quiere decir que no vayas a ver en qué estás gastando para ir viendo cómo te comportas, y ver si es que realmente te vas a pasar al final del mes o no te vas a pasar. Entonces, aquí es donde entra codito o aquí es por lo menos como yo uso codito. Una vez que me entra plata a mi cuenta, yo destino 10% para invertir en Flip, como ya saben, que es mi fondo de inversión donde invierto en Estados Unidos, en ETFs. De ahí, otro 10% para alguna meta de ahorro que tengo o mi fondo de emergencia. Mi fondo de emergencia me cubre de 3 a 6 meses de gasto fijo. Si ya completé eso, no tengo que meter más cosas en mi fondo de emergencia porque mejor lo meto a invertir. De repente tengo una meta de ahorro, por ejemplo, un viaje o amortizar el pago de mi DEPA o lo que vea conveniente. Entonces, ahorita, 10% de inversión, 10% a ahorro para pagar, amortizar mi DEPA y de ahí, 50-60% pago de mi gasto fijos, me quedo con 30%. Ese 30% lo meto a codito como presupuesto. Les digo, codito, ¿cómo estás? Presupuesto, tengo, pongamos, 3 mil soles. Ese es mi gasto sin culpa. Puedo tirarme esa plata en la que quiera, pero tengo que ver en qué me la estoy gastando para ir controlando. Entonces, 3 mil soles, ok, los Rappi que pido, los restaurantes, la vestimenta, me fui a comprar, no sé, unas tabas para correr, lo que quiera, lo que quiera. Gasto en lo que sea ahí, pero lo controlo. ¿Por qué hago esto? Porque el 20% de las categorías que más gastas equivalen al 80% de tus gastos más fuertes. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, como les dije, me encantan los gadgets de tecnología y me encanta, por ejemplo, comprar ropa, vestimenta y tecnología, esos son mis gastos o las categorías que gastan el 80% de todos mis gastos sin culpa. Entonces, es ahí donde tengo que regular. No tengo que regular mi café del día a día, esos que dicen, oye, no te compres un café, los gastos hormiga. Bacán los gastos hormiga, pero es mejor atacar las grandes rocas, esas grandes prioridades que son los mayores gastos. En mi caso, gadgets de tecnología y vestimenta, ponte o comidas afuera. Y ahí con codito, voy controlando y viendo en qué se va yendo mi plata. Si tú controlas, vas a tener una mayor conciencia de ahorro. Y codito es una plataforma excelente. Fin, última parte. Codito recién empieza. Ahorita la funcionalidad que tiene es WhatsApp, donde tú puedes registrar el gasto, ves tu presupuesto, ves cuánto te queda por gastar diariamente y una serie de funcionalidades más. De hecho, se darán cuenta que en codito, en uno de los pasos que puedes hacer, puedes dejar algún tipo de feedback o comentario, en el punto 4. Cuando tú pones 4, codito va a recibir tu comentario y lo va a pasar a un forms que yo tengo para ver el feedback de nuestros clientes. La idea de ese comentario es que podamos recopilar todo el feedback posible para sacar nuevas funcionalidades. Por ejemplo, quiero tener coach financieros. Por ejemplo, si ya tengo la data, ¿por qué no puedo dar servicio de coaching financiero dentro de la plataforma y que tú puedas agendar con una persona y te ayude a ser mucho más ordenado tener hábitos financieros? Porque yo creo que el tema de finanzas personales no es un tema de romperla en matemáticas y finanzas y números. No, no, no. Es un tema de hábitos. Así que, gente, espero todos sus comentarios para yo poder sacarlos y sacar lo mejor de esta aplicación y nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho.